Música 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 Pues que tal, banduches de un nuevo Dracón, de Stryker No lo he recibido directamente Desde... Música The Gears of War Ultimate Edition Así es Vamos a probar este juego y vamos a aventarnos Un pedacito del primer capítulo No mucho tiempo para que no se abornen Ustedes, pero para que vean De qué se trata Este gran titulo es The Gears of War Ultimate Edition Y aquí De un tiempo, los humanos de Sera conocieron la ilusión de la paz. Hasta el día de la emergencia. Poco a poco, su valerosa defensa fue aniquilada tras la muerte de millones para que no cayera en manos del enemigo. Los humanos destruyeron su civilización. Ahora, la larga batalla contra su terrible destino ha llegado a un punto definitivo y desesperado. Es así una pieza, esta entrega de Gears of War Ultimate Edition. Bueno, dice que conectando con los servicios de Gears of War, que bueno, la verdad es una larga de esos servicios. La verdad es que no, Gears of War 4 no puede jugar bien y Gears of War 4 no puede jugar bien. Aquí ya saben, típico de juegos. Tienes que hacer nada más eso de los colores, de grillo. Bueno, pues aquí vamos a empezar la campaña. Vamos a ver qué tal nos va. Me supone que este es un título de aquellos que más o menos juegas. Si no es que estoy mal de la chaveta. Son con los que juegas de un pequeño equipo de 4. Al menos este era en pantalla dividida. Este es un título, claro, claramente. Bueno, yo nomás voy a estar aquí en la comunicación, un video. Si va bien, sonido. Yo voy a ver si se puede algo más chavito. Vamos a ver nomás el lumen, pero no sé que está muy querida. Yo creo que así está el audio. Es un género. Y los controles, pues creo que no hay mucho que ver. Entonces, vamos a ver la campaña. Es una pantalla cooperativa y en función. Pero yo quiero una solo. Para que ustedes vean de qué se trata esto. Informal, normal y la dificultad. Vamos echándola en elevada, ¿no? Y a ver cómo nos va. Vean este fondo. Me encantaba este fondo de Gears of War. También llegó a salir un poquitín. Un poquito variado en el 2. Y la verdad es que se veía fantástico este. Estas lumbres y el engrane con la calavera roja. Bueno, pues vamos a esperar que empiece. Jack, derriba la puerta. ¿Qué haces aquí? Sacándote de aquí. Ten, ponte esto. Te hará falta. Te podrías meter en un buen lío por hacer esto. Ya no. Las cosas cambiaron. Mejor nos vamos. ¿Y qué pasa con los otros prisioneros? No podemos dejarlos aquí. Se fueron. Hoffman indultó a todo el mundo. Está bien. Bienvenido de nuevo al ejército, soldado. Mierda. Vamos. Este era mi personaje favorito. Tommy Santiago. Y bueno. Les pongo. La historia principal siempre. O que nos fijemos. Y bueno. Irán. Siempre va a estar basada en. El marco está. Está entonces. Pues ya. Llorar es bueno. El marco está. ¿Vale? No, negro. El marco está. El marco está. El marco está. Tenemos dos opciones. Volver por donde vinimos, por las habitaciones de los guardias, tardará, pero es seguro. O bien por los bloques de prisión, peleando. Tú decides. Vamos a pelear. Vamos a pelear. ¡Oh! ¡Oye! ¡Seis cuatro! ¡Aquí Delta II! ¡Que nadie dispare! ¡Estamos dentro de la prisión! ¡Cambio! Recibido. Dejamos de disparar. Recomendamos reubicación cuanto antes. Si el mando averigua que viene por ustedes, tendría problemas. ¡Vámonos! ¡Ya! Pues bueno, ya saben que no se puede recoger ciertas... ¡Es por aquí! Bien. ¿Qué demonios pasó en esta prisión? No querrás saberlo. Están atacando a las unidades terrestres. Hay enemigos en todas direcciones. Recibido. Necesitamos refuerzos. ¡Cambio! ¡Marcus! ¡La torre! ¡La torre! ¡La torre! ¡Cúbranse! ¡Ajá! ¡Mira! 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 Ah, sí. 6-4, nos dirigimos a su ubicación, cambio. Enterado, estamos despegando la zona para la destrucción. Tenemos Locust en este puente, cambio. Recibido, vamos allá. Marcos, toma las granadas. Bien. ¡Granada! ¡Cúbranse todo! ¡No lo veo! ¡Ah, sí! ¡Marcos, las granadas! ¡Granada fuera! ¡Explota, nena! Bien, creo que somos buenos. Recojamos municiones. ¡Marcus, están atravesando la puerta! ¡A cubierto! ¡Marcus, están atravesando la puerta! ¡Marcus, están atravesando la puerta! ¡Marcus, están atravesando la puerta! No recuerdo, yo recuerdo que podamos ir con la puerta. ¡Prepárate, aquí vienen! ¡No, vienen! ¡Bien! ¡Lucha contra el dolor! ¡Ataque, hija! ¡Ya, me quedé con la tierra! ¡Ya! ¡Aaah! ¡Idiota! Pensé que tenía la sierra. ¿Es que es la maldita costumbre de la sierra? ¡Marcus! ¡Están atravesando la puerta! ¡Ha cubierto! ¡Para peto ya se puede desde el Gims 3! ¡Jalarlos, jalarlos, así de aquí no! ¡Ya no se puede hacer esto! Y bueno, es como para mí algo retrógrada. ¡Prepárate! ¡Aquí vienen! ¡Alguien lo que me había costumbre! ¡Oh! ¡Oh, que peto! ¡No, no, no, no! ¡Se muere! ¡Me van a matar! ¡Es que se le acaban muy rápido las balas y la recarga no ayuda mucho! ¡Marcus! ¡Están atravesando la puerta! ¡Ha cubierto! ¡No tengo nada! ¡Prepárate! ¡Aquí vienen! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, sí! ¡Crituador! La inteligencia artificial en aquella época no era tan avanzada. La inteligencia artificial en aquella época no era tan avanzada. ¡Ah! ¡Maldición! La inteligencia artificial en aquella época no era tan avanzada. ¡Tengo a uno! ¡Hay que salir! Delta uno aquí, Delta dos. Estamos listos para la extracción. ¡Cambio! ¡Enterado! Los tengo. Unidades enemigas. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Cambio! Los veo. ¡Vamos allá! Tranquilos por la izquierda. Se están acercando por la derecha. ¡Puedes eliminarlas! ¡Cambio! ¡Negativo! ¡Sólo podemos cubrir un objetivo! ¡Necesitamos sus armas! ¡Cambio! ¡Negativo! ¡Negativo! ¡También nos están atacando a nosotros! ¡Espera! ¡Aquí vienen! ¡Ya! ¡Ya! ¡Bajo mierda! ¡Aquí 6-1! ¡Mirieron! ¡Mirieron! ¡Los controles! ¡No! ¡6-1 cayó! ¡Repito! ¡6-1 cayó! ¡Atención! ¡Aportamos la misión! ¡Repito! ¡Aportamos la misión! ¡Recuperando pelotón Delta ahora! ¡Aquí viene con elkinio al iker! ¡Everens! ¡Unerren! ¡Suscríbete! 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 ¡Usted! ¡Un traidor como usted! ¡No merece llevar el uniforme! Me parece que vas a necesitar mucha ayuda. ¡Apártese! Teniente, tengo buenas noticias. Tenemos un plan para terminar esta guerra de una vez por todas. Sí, claro. Los sensores detectan movimiento enemigo, señor, y cerca. ¡Locust! ¡Cúbranse! ¡Muévanse! ¡Mierda! ¡Ahora tenemos la bomba de masa ligera! ¡Acabaré con esos bastardos de un solo disparo! ¡Pero no funciona si no tenemos los datos del objetivo! ¡Es por eso que necesitamos el resonador! ¡Localizaré sus túneles para poder atacar a esos hijos de puta en su propia casa! ¡Ahora sí que estoy furioso! ¡Allá arriba! ¡Perdimos contacto con el pelotón alfa! ¡La última transmisión fue desde la plaza hembra! ¡Quiero que vayan ahí! ¡Encuentren a esos hombres y activen el resonador! ¿Tendremos apoyo aéreo? ¿Qué? ¿Estás jugando? ¡Tú eres la ayuda, hijo! ¡Sólo quedan dos! ¡Los Nemesis no dejan entrar a nuestras aeronaves! ¡Así que tendrán que ir a pie! ¡Es el fin! ¡Todo despejado! ¡Pero la teniente aquí presente les dará información! ¡Sí, señor! ¡Y lo más inteligente ahora sería irnos! ¡Usted, hágalo ya! ¡Espero que se esfuerce al 110%, Phoenix! ¡No hago esto por usted! ¡Para que le den like, se suscriban! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Bye, bye!